Me hicieron una buena salida que hice. Fue una larga del CT-2 ese, eh. No, este gol me dice solo. Ahora, lo lento que es el 2. ¿Qué hace Papuchina antes de seguir viendo el video? Te tengo que decir que somos un montón de bigotes nuevos. Le tenemos que dar las gracias a toda esta tropa. Que ya se hicieron miembros del canal. Y cada vez somos más. De a poco la Vigo Banda se empieza a hacer un poco más gigante. Gracias a ustedes por el aguante. Sigan viendo los videos, sigan comentando, sigan compartiendo. Y sigan divirtiéndose con este viejo que insulta a los juegos de la niña. Hasta luego y dale al video nomás. ¿Cómo anda la Vigo Banda? Espero que bien. Si me seguís sos un bigote y si no me seguís tan bien, amigo tercer capítulo del vivo de hoy. Vamos a jugar la segunda mitad del campeonato ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está el equipo? Hay un par de celestes. Castoro está muy enchufado. No, pero no lo puedo sacar a Espima porque Espima metió un golazo en el partido pasado. Y hay que bancarlo. Los que están motivados hay que bancarlo. ¿Sacan ellos? Sacan ellos. Ellos, ¿qué equipo es este? Que necesito. ¿Qué equipo es este? Kirsten. Cerro Berto. ¿Qué es Vasco da Gama? Balak. Ah, no. ¿Qué va a hacer Vasco da Gama? Bolota, Balak. Y Balak tiene que jugar. Esto es el Bayern. El Bayern del Puse. Se me acabó la cancha. También estaban los Babanguida. Eran muchos hermanos. Fijan y Jaruna. Fijan y Jaruna. Babanguida es capo, boludo. Acá está rechitado también. Trae está Pavel Nedberg. Ese me gusta también, eh. Muy bien. El Pima le pega. Ay, qué mal que pateó. Qué mal que pateó, boludo. Se tuvo fe, pero le fue como el orto. Sin falta, chicos, eh. Chiellini. Durmió, durmió Kahn, eh. Durmió Kahn, acá. Durmió Kahn, le cabeceron al medio. Al medio. Le da un centro de espalda, boludo. Uy, cuando dormí en la siesta todo, chicos. Esto es un compendio de cagada. Estoy en conjunto. Y ahí tenías a Kohler, a Nedberg, a... Jankulovski, a Rosicky. ¿Quién más está? Era un equipazo ese, eh. Ese es el que casi sale campeón de la Euro. La Euro que gana Grecia, si no recuerdo mal. Grecia será campeón de la Euro, boludo. ¿Qué pasa? Con Charisteas. Y Samara. Muy bien. Vamos, hay que despertarnos. Nos hizo un gol de mierda, ¿eh? Qué gol choto nos metieron, chicos. En Cana Yorga se le fue al pelotudo. Milambaros. Bien robada, bien robada, bien robada. Dale a Hell. Ay, me lo sacó del pie. Kohler es el mejor, el gigante pelado. Uy, muchacho. Zafamos de milagro acá, ¿eh? Zafamos de milagro. Zafamos de milagro. Zafamos de milagro. Vamos a repuntar esto. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo hicimos, boludo! ¡Qué golazo hicimos! ¡Qué golazo! ¡Dejame de joder! Dejó hace una partida de comunicaciones. Después me dice Alejandro. Vos querés ver sufrida, digo, el tipo de puta. ¡Qué golazo metió Spima, boludo! ¿Cómo ganó confianza, Spima? Para primera ha sido así. Dos centrales. Y arquero bueno te faltaría. Pero compré a Oliver Kahn, boludo. ¿Qué otro arquero querés? Dos centrales seguro. Ahora vamos a traer a Samuel. Pero con Oliver Kahn es para el que estamos. ¿No? Ay, boludo. Está muy reflejado Kahn hoy, eh. No está firme, no está atento. No, boludo. No, boludo. Bien. Bien, no miedo. Llega, llega, llega. Ay, mirá cómo salió el defensor. Qué sangre fría. Offside. Sí, con Kahn estamos bien. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos armándolo de a poco. Necesitamos un defensor. Para que no se hagan ese gol tan boludo que tiraron en el centro de espalda. Chao. Chao. Nada. Bien, nosotros. Dale, Jimé. Falta una, es la última Es la última La patada, que te pasa Está loco Está loco, va a la concha de tu madre Patada que me pegó Fue, fue Ay mirá, dáselo a ese Jiménez No, cortelo, fue No, mirá la contra que le dio ¿Quién es este Neville? ¿Cómo corre? Bien, Kahn Está difícil este Se picó este partido Se picó con el Leverkusen No Espéralo, espéralo, espéralo Bien Dale Spima, Spima se está levantando el nivel Uy, boludo Está Spima muy arriba Llegan las estrellas Y se empiezan a soltar Los pibes Porque Se contagian Se contagian en un fútbol Está hecho una moto, Spima Pase de mierda metiste Va, pero bueno, no importa Es que ahí no elijo yo Donde la tira Apretás triángulo Y la máquina Te tira siempre El triángulo Es medio enroscado Es medio Empilio follado Se fue, se fue, se fue Se fue Aparte los enteros Que tenías Sí, boludo Casi me erraron en la última ¿Qué? En la del primer tiempo Me Me hicieron una Uy, no Una salida que hice Fue una larga del CT2 ¿Qué pasa ese, eh? No, es que volví Vení su suelo Ahora Lo lento Que es el 2 El 2 durmió En el centro Y acá Al lado Estaba No, no No, no 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 Como viene la mano Si nos llevamos un empate Es un puntazo Porque me están peloteando De lo lindo Bien ¡Epa! No No ¿A dónde la toca? ¡Tarado! ¿Por qué se le dio a ese? Llega 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 Bien De nuevo, de nuevo, de nuevo No, pero ¿Qué centro de mierda tiraste, papi? ¿La tiró 400 cuadras atrás? Y ya ¿Qué? Mira cómo se nos complica este partido, boludo ¡Dale, Valeni! ¡Puta madre! ¿Cherini? ¿La clava? ¿Qué? La va a clavar Cambio Vamos todo arriba Yorga... no No, para, 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 para Jiménez va acá Cellini Acá vamos a poner a Burchett Entra Castoro Sale Espima que nada más Y Angelito te vas a ir al banco Miranda, Espimas Acá va Castoro No, Castoro por el todo Vamos, vamos que lo empatamos Vamos que lo empatamos Lo retiraron Kirsten, le rompió el horto, boludo Vamos, todos arriba Dan, que sea un puntito, boludo, que llevarse Entendé que estamos bastante holgados en la liga, pero... Me da bronca perderlo así Una fue una cagada mía Y otra un centro de espaldas, boludo Volvió el defensor y volvió el arquero también Aparte no voy a sumar puntos Para atraer a Samuel Nos queda un partido más en este vivo O sea, para sumar otro capítulo O sea, para sumar otro capítulo Si juego a dos Y hago siempre tres capítulos Son seis Creo que quedó bien eso Fraccionar dos partidos por división Pero por eso no queda muy largo Y la verdad que se ven bastante Los de uni-level Así que yo, face Dale Castoro Bien Castoro Bien Castoro Dale Castoro Lo haces vos Hacen golosino, boludo Es que no me da para tirar otro dribbling Ahí está, bueno, acá está el empate Aria La chilena De error Burche No, Burche Tardaste una década, papi Vamos, vamos, como que falta No, pero no el pase que le haces, papi No, no me da el tiempo, no me da el tiempo No me da el tiempo, boludo No me da el tiempo, boludo No me da el tiempo, la puta madre Vale, ni la última Dásela No, pero mira el pase que haces, falla Que lástima, bueno, la última No, Burche, sos un pelotudo Una más Dale, Burche, lo hiciste una bien, papi Qué lástima, boludo, cómo se me fue este partido La concha de la madre Qué recuerdo de play 1, me dice Guardianes de Gat, qué sé yo Qué mierda dice ahí, papá Lo perdimos Lo perdimos Vamos a tener que ganar Para sumar unos puntos Y traernos a Samuel Antes de que salga el PC Y lo jugamos en la casa A este con emulador Sí, es un juegazo, boludo ¿Cómo no lo vas a jugar? Es una maravilla Eh... Mira, Jimena Es como Miranda Estamos todas, ¿no? Sí Están los titulares Vamos, vamos, vamos Vamos a remontar La derrota Que acabamos de sufrir Contra Rayas de Berkusen Un culo tuvieron A todo el motor ¿Esto qué? Celaston Vila Tiene pinta que Celaston Vila Vamos Último partido de la noche, muchachos, eh Pero mañana tengo que ir a trabajar Bien nosotros Bien nosotros Bien nosotros Ahí está Espimas Espimas encara Encara Espimas, eh Encara, encara Encara, no para nadie Se cayó No hay tacos que tira, boludo Bueno, la confianza que agarró Espimas Es impresionante Ay Qué pena, brud Me salió al medio Comprar el CD de Play Sí, yo hacía lo mismo, boludo Se llamaba PSXC El simulador que usaba yo Ponías el CD Es verdad Y te tomaba Cuando se fuese una Play Esa es locura Los primeros simuladores Que vos decías Nooo, buenísimo Tenemos la play en la compu Ay, mira, mira, mira Mira la pelota que me sacó, papá Bien robada Opa Mirá Mira, acá está Waten Saque Saque Bien Bien Hay nadie, no importa Sinfau Te estoy diciendo sinfau, maestro Estremer Estremer va al banco Ni bien venga Sabuel Estremer no fue amada Riffo Dos goles en el partido pasado Y acá El caso no se empernó Se fue lejos, se fue lejos Es muy buena Listo Volviendo a la senda del bien Bien Vengen 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 ¡Bien angelito! Vengen ¡Bien angelito! La derrota fue una circunstancia muy fortuita Está firme el bordeo ¡Está firme el bordeo! Se está mas ruede Estaba ¡Ven Miranda! Oh, qué pena either sin fawey extraño lo voy a sacar para el segundo tiempo porque ya me lo veo que pego una patada y lo expulsan tenia que haber tirado pared ahí no quise abusar de la pared pero medio mano mano si se le doblía todo sin fawe uy boludo venia picante esa ahi esta excelente no mira que pase de mierda el triángulo acá esta remocho el otro día de jugaba el de gameball eso estaba bueno para el Nintendo 64 linda pelota la madre aguante la pared si la pared es clave en este juego la pared está rotisima y la maquina se la morfa siempre ahí entró si jugabas contra algún chabón por ahí no entraba tanto porque obviamente vos estabas esperando siempre que tu adversario tirara a la pared entonces cuando tirara el pase tiras unos pasos para atrás y por lo general cortabas a veces no da igual eh estaba muy chotada pero si estabas medio despierto y se la adivinabas como si estuviese jugando en el patio de la casa el arquero se quedó como diciendo muchacho un pase a la red le hice chequearon todos mirando ay que pena uy que buen pase le hizo no Khan está medio dormido Khan eh ¿a dónde fue? le regalaste todo el arco papucho que gol de mierda guardaste? esto se guarda solo igual guardo cuando termino los 6 partidos que jugamos así que tranquilo amigo golazo tranquilo 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 que se gana cómodo esto chicos no se pone el loco 3 a 1 pero que el segundo tiempo van a jugar los más tranquilos tocando la pelota viste así de la circular total la obligación la tienen ellos no nos van a venir a buscar mucho porque son medios medios de bilardos aunque le tiraron la pelota larga al negrito ese y nos cocinó bien espimas ay se abrigó el flaco balón de oro hizo unos 3 goles hizo unos 3 goles y todo no hizo uno ángel el primero creo que lo metió ángel el primero ahora me hacen dudar pero creo que lo metió ángel bien esa antecepción papá y ahí la pasa bastante desapercibido pero cuando lo logro es porque mete un quite algo copado Fede lo hace la vuelta y lo que tiene que hacer es jugar 5 vaya que pena lejos 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 tranquilos Miranda creo que no tiene goles ¿no? en el torneo me doy cuenta cuando edito que lo tengo ahí anotado creo que me hizo mal a nadie mirá nada juez bien nosotros vale él está contra que bien metido este pase epa no con nada no con nada no con nada que joda joda ole muy bien ¿Cómo está haciendo un penal acá? Nunca me hicieron un penal Ahora que me estoy dando cuenta Nunca me hicieron un penal, ¿no? Tampoco tengo muchos tiros libres Ahora que me vamos a pensar Bien sacada, bien sacada Ahí quemaba, uy, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Toma Excelente Toqué al medio, boludo No me hizo caso O reaccionó tarde Dale todo Me pasé de largo No hay muchos penales Es cierto, no te pegan mucho Es raro que te hagan penales acá Ahora que me estoy dando cuenta Porque no hubo ni uno ¿Quién eres? Muy bien Muy bien No Muy mal ¿Cómo puedo hacer? Tengo que entrar gambeteando Tirar el enganche Porque el enganche que tiro Por lo general Pasás Es raro que te peguen una patada Cuando haces un cuadrado de X Es increíble Más viejo de toda la historia Al día de hoy Si jugaba un FIFA o algo Lo seguía tirando No tenía mucha efectividad Bien, además Siempre está bien ubicado Miranda creo que debe tener Tres goles como mínimo ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Tres goles? ¿Hizo Miranda? No me acuerdo Yo sé que Castoro Ángel Obviamente Hizo uno Burchett El otro día Pero en este vivo Metió un gol hasta Matt ¿Entendés? Eso me encanta Acá no son los Los que no son los Estrellas Que en el CT2 Es medio difícil De que pase A no ser que Pate en penales Acá se te dan Esas chances Ya termina chicos Este partido está Adentro Vamos a hacer cambios Pero Ay, se quitaba ahí Me hacía para sumar Más puntitos No, ¿qué haces? La salida del fondo Boludo Un despelote Listo maestro Se quedó en un partido Pite el ojo Ya está Para qué da un poco más Se ganó Se ganó Se ganó Sopro tranquilo Se ganó Sopro tranquilo 3 a 1 Papucho Nos vemos en el capítulo que viene Así nos salen aquí Comprado Sopro tranquilo Sopro tranquilo Gracias por ver el video.